La Asociación Dominicana de Profesores Excepcional San Francisco de Macorís denunció que el no envío de los recursos descentralizados por parte del MINER a los centros educativos genera crisis en procedentes de los mismos. Bueno, la ADP en este municipio ha denunciado la situación precaria en que se encuentran los centros educativos públicos debido al no envío, ojalá no llegada a los recursos de descentralización por parte del Ministerio de Educación. Hay falta agua potable, falta papel de baño, detergentes, materiales didácticos, adaptables, en fin. Y hay centros educativos ya, por ejemplo, como la Escuela Félix Amor de Camilo, ya acá de Vistalvalle, la Escuela Duñozco Almanza, José Fala Perdomo y otros centros, la Patria Mirabal, que las suplidoras, los suplidores de agua y de otros materiales ya le han suspendido los servicios, el Ministerio no para. El profesor Sisto Gabín, presidente de la entidad, hizo un llamado a las autoridades educativas a solucionar la problemática. De lo contrario, el camino será la lucha y las movilizaciones en las calles. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.